Tú sabes que te quiero y que sin ti no puedo Pero no sé qué pasa, hago cosas que no debo Y te pido perdón, sé que no soy el mejor Tú sabes que te quiero y que sin ti no puedo Pero no sé qué pasa, hago cosas que no debo Y te pido perdón, sé que no soy el mejor Perdóname mamá, perdóname Prometí cambiar y no lo logré Pensé que lo que hacía estaba bien No sabía lo que tú luchabas, lo hacía porque te importaba Yo portándome como un imbécil, a pesar de lo mucho que me amas Tú humillaste, me amaste, cuántas cosas por mí tú dejaste Tú enfrentaste con todos mis problemas y yo no supe valorarte La verdad me arrepiento y no miento que siento que cientos dolores te di Es cierto que en estos momentos lo intento de aliento que creas en mí Mis errores no son tan comunes pero en el fondo hay otra versión de mí Me dejé llevar por mis amigos, discúlpame ma y sé que te hice sufrir Perdóname mamá, perdóname Prometí cambiar y no lo logré Pensé que lo que hacía estaba bien Sé que tengo defectos y que te he fallado Pero saldrás adelante y estoy enfocado Nunca más lo mirás sin haber probado Un bocado y haberte llenado Dame tu bendición maimón Pa' que el money llegue desde un avión Prometo no volver a ser ladrón En mi vida se va mi mayor error Por eso entre todo lo que tengo Le he puesto a la musa con mi talento Si algún día reviento a todo el mundo les cuento Que gracias a ti que tú eres mi argumento Doña de mi tiempo, mi ma y me ejemplo Y jamás volverá a faltar alimento Solo déjame la bendición Y jamás volverá a faltar alimento Tú sabes que te quiero y que sin ti no puedo Pero no sé qué pasa, hago cosas que no debo Y te pido perdón Sé que no soy el mejor Tú sabes que te quiero y que sin ti no puedo Pero no sé qué pasa, hago cosas que no debo Y te pido perdón Sé que no soy el mejor Y te pido perdón Y te pido perdón Family Music Aquí los muertos siguen vivos Shader García Casey Steven en los controles Amén.